Y ese que volteó se llama Volador Junior, quien viene con las patadas, lazo al cuello por parte del Gran Guerrero. El Gran Guerrero, no hay socios, no hay compañeros, ya que va a la mitad y lo está atrapando con este package. Vamos a ver, Volador Junior, la condición física empieza a ser factor, nuevamente lo toma con este package. Que ahora está dominando, es ni más ni menos que el Gran Guerrero, pero no puede confiarse. Ahí el amo, el dueño es este hombre, vean con qué facilidad lo está atrapando y lo va a llevar de junio. Ya lo tiene, quien castiga, quien es la pregunta, que impera en la México Cátedra. Al Volador daba el giro para el pase de Fortaleza, traspasando los nueve minutos, Gran Guerrero puede imponer condiciones. Finalmente es Volador Junior, una, dos, tres. Volador, Volador, depredador.